Música Aquí nos encontramos ya preparando la mezcla entre el arroz y el relleno y luego vamos a ir a los contenidos para llevarnos listos hasta el área del mar ayunal donde vamos a compartir una tarde con los niños, unas piñatas, unos caramelos Música A unos 3 kilómetros de Ciudad Sandino se encuentra el Marañonal una comunidad donde alguna vez en el pasado compartí con muchos de estos niños al conocer sus necesidades, quise traer una tarde de alegría hacia ellos gracias a muchos patrocinadores en Miami, almas generosas, esto fue posible Música En esta tarde queremos traer un tiempo de bendición y ayudarles a ustedes a tener una sonrisa entonces vamos a iniciar y el que participe va a llevarse los premios y ellas también van a bailar con nosotros ok vamos a iniciar Música 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 Me cansé de sufrir, me cansé de llorar, ya nada me molesta Hoy solo quiero reír y estar en fiesta No me rompo la cabeza, no me rompo la cabeza No me rompo la cabeza, no me rompo la cabeza En esta tarde, no te pido Camarón, caramelo, dígalo Camarón, caramelo, 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 caramelo Camarón, caramelo, 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 caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Amor, caramelo, 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 caramelo Sem golpearte, sin golpearte Vamos a la segunda piñata con los niños más pequeños, con los reyes de la casa Así que, vamos a animar a los niños más chiquitos Animemos a los niños más pequeños Vamos, animemos a los niños más pequeños Vamos, 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 vamos Vamos, 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 animamos a los niños más chiquitos Vamos, vamos, vamos Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¿Y qué? ¿En este chupí? Sí. ¿Qué son? ¿Cuántas filas? Una, dos, tres filas. No, salgamos de la primera. Salimos de la primera. Salimos de la primera. Salimos de la primera. Salimos de la primera. Estamos aquí desde la comunidad El Marañonal, Managua, Nicaragua. Para nosotros es una alegría que todos y cada uno de los patrocinadores haya podido donar un granito de arena y poder traer alegría a esta comunidad. En este momento vamos a hacer entrega de una canasta básica a la señora que nos ha recibido con mucho amor en esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que Dios multiplique todo lo que han hecho por amor. Primeramente quiero darles gracias a Dios por esta hermosa bendición que trajeron al barrio El Marañonal, en donde hay niños que tienen bastantes necesidades y esto es una alegría. Primeramente de Dios y después de lo que hicieron posible, agradezco al grupo que vino, a Marcela, a la persona, a Salvador y al grupo que está allá abajo por esta hermosa bendición y que Dios los bendiga siempre. Gracias a usted por recibirnos y otra vez gracias a todos y cada uno de los colaboradores. Gracias por la comida y por la piñata. Gracias a todos y cada uno de los colaboradores.